¿Dónde se quedan? ¿Dónde se quedan? Ah, sí, pero... Ay, no, no, Dios mío. Y aquí empezamos a trepar. Primera. Primera aquí para arriba. Mira. ¡Ay, no, no! Mira allá abajo, flaca. ¡Ay, se baró! No, 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 gracias. El ganado. Esto está chévere. Aquí para arriba. Tremenda. Esto está bien alto. Entonces, ¿tiemblas previamente por eso? No, no es racos. ¡Qué lindo! Sí, mira. ¿Va subiendo a pie? Con su mochila. Y es un señor. Hijo de pucha, pero ¿para dónde? Ese va para arriba. Que para ahí no veo ni una sola casa. Y ahora es que si lo llevamos. Tremendo. Miren eso. Respeto, señor. Pero ahí te encuentras con una pared para donde va. No puede haber un caminito. Es que acá hay una cueva. Acá hay una cueva porque ahí va el caminito. Y se lleva por acá. Ah, mira, aquí coge para acá. Y acá termina por eso. Será que será que hay una cueva? Ya que hay una cueva. No, aquí va.